Hey yo, lo volvería a hacer, esto es Puma y el Albert, eres tú, hey, la V, Puma, Salamanca, esto es la religión, lo que tenemos, mira, al fin y al cabo es música, lo que nos queda, 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 respira Palo Santo, son Palo Santo, de los noventa. Por las aguas más oscuras del océano, te bajaría la luna cuando te hablo con mi tuétano, hay un efecto mariposa en cada acto, y hablo con el sol a cada puto paso. Y no me entienden, hablo de Mercurio el palo santo Somos hijos del Perú, los hijos de un abrazo Bendita la conquista del amor que se pronuncia en las palabras de ese jambo hacia esa jamba Arregla el 7 de mi capa, traigo las postales de una dimensión que atrapa Sabemos de fonética, grita Samael, así el holandés erre ante del papel Y volvería a su ventana, pero tengo este balcón y no hace falta porque sabe que planeo Encima de la guerra, del cielo y del infierno, desnudo en el bosque con todos mis ancestros Sky son Dolor, Tejerina y Frida, calo yo a mi vida y se acabó Alta joyería del que va con los borrachos, la pinta del que murió por algo La energía de una indígena, la Amazonía, mi satélite cada 28 días Ruinas, raíces, levita, sangre de la tierra que la razón deposita La fuerte vibración de mi párrafo, intenso silencio, contacto Charcos profundos, pise, ya que sé que invierno no es eterno, tengo fe En algo, sol saliendo amplio, respeto para el árbol, mis gritos, los pasos que le damos Viaje largo de la tierra al cosmos, en un cerrar de ojos, cenizas del amor Memorias de fuego del hemisferio sur, ser olor sagrado Ocupando espacio, pocetos, experiencias de la siembra de esperanza Check, check, check the turn tables La, 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 like this Check, check, check the turn tables Get it Okay, fuck a person, move back Oh, bullshit ¡Suscríbete al canal!